Incomodo voy en Transmilenio, que incomodo voy Cuidado con las losas, rotas, pilas, con los huecos A la brava yo me meto Empujando y dando todo Y después que estoy adentro Corro a ver si me acomodo Poco a poco va llenándose el Transmilenio a capacidad Unos locos por sentarse y otros locos por bajar Incomodo voy en Transmilenio, que incomodo voy Cuidado con las losas, rotas, pilas, con los huecos Incomodo voy en Transmilenio, que incomodo voy Cuidado con las losas, rotas, pilas, con los huecos Una vieja se subió, de muy mal genio y con mala cara ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay tantas damas paradas ¿Quién me cede un asiento? Aquí parece que no hay caballero Y yo me sentí indignado Pero con mucho respeto le dije Aquí hay caballero, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballero, señora, lo que no hay son asientos Lo siento Siempre llego tarde a mi casa y al trabajo Y ese pasaje bien caro, carajo Aquí hay caballero, señora, lo que no hay son asientos Ya me duelen los riñones, porque hay huecos por montones Aquí hay caballero, señora, lo que no hay son asientos En Mecho y BMW montan los ricos Y nunca les toca el B70 en hora pico Aquí hay caballero, señora, lo que no hay son asientos Sony propuso una ruta el otro día De la picota en la fiscalía Hoy hay que hacerle una vaquita a Corzo Pa' que se suba al alimentador Cuidado con el bosquilleo Cuidado con el bosquilleo Nunca falta el degenerado Cuidado con el bosquilleo Que se te pega, se te pega, se te pega Cuidado con el moncho abultado Cuidado con el bosquilleo Te roban el celular Te roban el iPod Te roban la billetera Cuidado con el bosquilleo Así cualquiera, güey Epa, le hizo zancadilla, viste Cuidado con el bosquilleo Te cuidado Yo me bajo esta vaina ya